En cabina, DJ Ángel Blas Dale palma, dale palma Come on Palma sube, palma sube, palma sube Palma sube, palma sube, palma sube Palma sube, palma sube, palma sube Palma sube, palma sube No me dice como dice Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual a lo que te perdí Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Dale mambo Oh, 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 oh Da, mi Oh, oh, oh Da, mi Oh, oh, oh Da, mi Oh, 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 oh Fui cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarlas pero no me das Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di que lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorado Lo mismo es estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le esperé, me pegué, me pegué Y así se fueron las olas Un par de horas Dime Dime Sin pena, solo dime Quédeme lo que quieras Menos que yo te olvide Cuando no estás tomando Las palabras no mire Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado Bueno, yo dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado No te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé Y no te había superado No te había superado Ya no quiero estar sin ti Pero ya no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando Y yo nunca lo vi Dulcecito aflo tú, lulú Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Me hace falta tú, 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 tú Estos fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese bubalú Que rico ese bubalú, lulú, lulú, lulú El coro dice rú, 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 rú Tu dulcecito aflo tú, lulú Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Yeah Ese culito en el J que es Montego, vei Echa pa' en todas las mujeres Se grito el kidney y se le ve Todo por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote Underwater Y en la otra mano un caipiriña Pio, vei, va a volar Derrote y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidorm En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel La probé, yes Tu dulcecito aflo tú, lulú Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo voodoo De todas las mujeres que hay en el mundo La más chimbada es tú Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí Si tú eres soltera Y estás solita pa' mí Vamos a darnos candela Pegadito ahí, ahí Y la luz es sensual Con sus curvas me tiene mal Se le ve tan rico el labial ¿Será que la invito a bailar? Pa' regarme por detrás y dale buen brutal Y sacarle instinto animal Y como una sirena en el mar En la arena la voy a acostar Y bajo la luna llena le hago Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Justo no estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Ya lo que fuera es tu taca Tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Poniendo el techo como mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro O hace brum 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 Algo con mi tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca Es lo que siento yo Cuando ella me toca Me late el corazón Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una vaina ratatá La, bla, 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 bla Ay El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mis cinco hojones Lo que diga la ley Son las fichas El tranq El doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió Mami sin cojones Lo que diga la ley Son las fichas El tranq El doble seis Nos fuimos al garete Hasta las siete Pero si dan las ocho Recoge los motetes Hoy vamos a perrear Como se debe Porque dicen que partió Como las nueve De la mía que lo que Mami dime a ver Cómo tú te mueves Hay que darte un diez Esto es pa' que goce Pa' que cambie voce Está prendida en fuego Llama al 911 El día que me roce Tu mora en las voces Te pones sata Después de las doce Tu novio se enfurece Pero se lo merece Porque tú eres maldita Naciste un viernes trece En el dos mil catorce Tenía quince Ahora tiene veinte Y fuma cince Se hablan de perreo Yo soy el rey Y ahora vale treinta mil Un dieciséis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mis cinco Con el lo que diga la ley Son las fichas El tranq El doble seis El número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mis cinco Con el lo que diga la ley Son las fichas El tranq El doble seis Con el lo que diga la ley Se le sirvió de verlo Vimos a hacer un movie Pero hicimos muchos pueblos Quiero una secuela De todos los polvos Nos comimos tonto Siempre sabrábamos Los popcorns Hacemos una vega Hacemos que este noble corcel Debo ser turma que anabal Parecía buster Repitiendo yo mío Amén No juego tenis ni gol Pero voy a super ¿Qué te pasa a buscar? Y vamonos a trinquear De la orilla del mar No vienes a la cuña Pero tú no vas a liar Si mi no sos tonto Viste natural Lo que te mimos mal Me puse a recortar Y sé que tú igual Quieres volver a hablar Solo por una noche Vamos a navegar Con la nota Hasta que lo puedo vivir Y es que esas maratones Que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones Lejimos besarnos Correa los capítulos No vimos mentítulos Hasta mi triste punto Si estás ahí sin saber que lleno Tú ves así que ni dos Con el cara pa' aquí dos Construimos un Titanic Pero igual se ha olvidado Solo para un tato y dos Mi chica ya se ha ido Compré al campecato Y yo aún no me da en ti Doy doble Tú sabes que los dos son iguales Un trato rompe el corazón Y nunca pensarle Discober y canna Y acá se hace muy grande Porque la está matingando Somos dos animales Son las ratones Que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones Lejimos besarnos Todavía los capítulos Movimos mentítulos Y se rechicen todos Pasaste hasta ahí sin saber que lleno Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo Es de hacer, no es de hablar Suelta el cel pa' perrear Pa' tu y te aquí y pa' entonar Yeah Salgo de Roselola Ey, ey Toda perdida y ahora anda entolao Ey, ey Uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Ey, 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 ey Vi que te deja hasta tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami tiene el party prendido Saco tu cibeta y estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el frío Ey La loquita es un lío Si le ponen reggaetón Marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama Porque, ey Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco en chulo como Belinda Menejame la chapada hasta que me rinda Un igual la dicto va a dejarte en cinta Ey, ey, ey No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Ey, ey, ey Si el DJ fuera pastor Nos casabamos aquí mismo Ey, ey, ey Baby, perrear con otro Y conmigo no es lo mismo Ey, ey, ey Fercho Bad Bunny, baby Vamos a celebrarlo en perro negro 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 Perro negro, perro negro Pre-pre-precaución, pre-precaución Perro negro, perro negro Pre-pre-pre-precaución Pre-pre-precaución Pre-pre-precaución Que llegaron los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Pre-precaución Que llegaron los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Y hace forma el escándalo Sé que tú andas buscándolo Dale, mete el atrapado y levántalo Vamos a dejar de mi huella en el pantalón Vamos a atacar bandolera Muévelo, síguelo Lo que quieras ya pídelos Al menos te subes líquidos Yo no estoy timido Ahora puse el puli Con los colmillos puestos pa' morderte el turi En medio de tensión te va a pasarte el rolli Nosotros la montamos aunque llegue la poli What, 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 yeah Pre-precaución Que llegaron los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Pre-precaución Que llegaron los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión Va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Soy igual que tú Como pies del corazón Estás tu piel Vete y hagas tu valor Estás tu chica Como tú lloraste Yo como tú lloré No te sufrirás Soy yo tú Hoy un hombre nuevo se le dan Ahora sí voy a dejar que las hogas se partan Lo que no es porque fue que Dios nos lo reparta Yo sé que yo lo fui usando pero usted no fue muy santo Nada más hay que decir que esto sí Yo voy a saber Se mucho rindió No aguanté muchas pichas Era mucho nervioso Ahora soy tú el que decide hablarte sin rober Mírame a lo caro y atrévete a decirme que fuiste fiel Mira lo que amargo nunca sabía miente Pues que te enfangaste ¿Quién sabe con qué? No reclame si te nos lo hizo Soy igual que tú Soy igual que tú El que la A se la paga un error se paga con error Soy igual que tú Ya no hay confianza No se acabó el amor ¡Vamos! Pensé que yo no me aferro ¡Vamos! Somos iguales Tú caminas y yo un perro ¡Tú sos! Veo mi reflejo en tu mirada El amor que tú me dabas no valió nada Baby lo siento Yo no te quiero Soy un hombre nuevo Soy igual que tú Igual que tú Cuando viste el corazón Si es mi piel No te hagas no Si es mi piel Cuando tú lloraste Yo no te lloré No te sufrirás Me déjate Veo mi reflejo Pues que tú ¿Vamos? ¿Vamos! ¡Muébete! 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 Ando buscando la que se sabe morir que se para y te muestre que yo vine pa' ver yo vine pa' ver ¡Muébete! 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 Buscas motivos para vacilar ven y baila conmigo súbete aquí a gozar para decirme tal ¡Muébete! 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 otra vez, si te me gusta lo que trago es salsa, salsa, reggae, empanaje, brengue pa'rriba con tibiochi, vaca, chapanaje, chate, chate, y lo que pasa otra vez, dándate, combate, vuelve, vuelve, a tu que me provoca todo lo que tú ya sabes, hazme, por favor, vuelve otra vez, si tú sabes, hazme, así, 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 así me gusta a mí, así, así, así y ya llegó, el baile que ustedes esperaban, ay, el baile que me va a gustar, porque se lo saben bien, ay, ustedes saben cuál es, a ver, ustedes saben cuál es, mira, y es el baile del azúcar, así que todo el mundo, mire para acá con atención, así que mire para acá con atención, que allá voy con la demostración, que dice, a la derecha y a la izquierda, en los ojos, arriba, y en el pecho, adelante, que dice, a la azúcar hay gente que se lo sabe, eh, hay yo, y que, que dice, un momentico ahí, hay gente que se lo sabe, pero hay gente que creo que no, eh, ustedes se lo saben, sí o no, ay, y se lo sabe, sí o no, a ver, se lo sabe, sí o no, entonces todo el mundo, ahora con la mano para arriba, y con la mano para arriba, y con la mano para arriba, así, y con la mano para arriba, así, y con la mano para arriba, y con la mano para arriba, y con la visadora, y la mamá, ¿dónde está? y va, y va, y la mamá, ¿dónde está? así, y la mamá, ¿dónde está? así, y la mamá, ¿dónde está? que vamos a gocer y ahora vamos a bailar, así que miren, miren bien con atención, que yo repito la demostración, que dice, a la derecha y a la izquierda, en los ojos, arriba, y en el pecho, adelante, que dice, a su cara, hay una cosa, que yo creo que ustedes no saben todavía, a ver, la parte más rica de este baile, ¿se la sabe, sí o no? ¿eh? ¿se la sabe, sí o no? ahí es la que dice, la que dice, a la derecha, a la izquierda, en los ojos, arriba, y ahora en el pecho, adelante, que dice, a la derecha, a la izquierda, en los ojos, arriba, y ahora en el pecho, adelante, que dice, tú te creías que me iba a morir, y que tu amor era la etiqueta, mira como estoy, ¿cómo? gozándola, acabo de renunciar, algo que pensaba me iba a durar, pero cogió el camino que no debió tomar, y ahí quedó, no hubo pa' más esas cosas suelen suceder, siempre no es, ¿cómo no creer? y todo lo que brilla no es oro, ni tesoro, antes de mirarlo, limpiáte los ojos al principio no me iba mal, me gustaba y suerte me daba, al lado de reina me creía, y si tenía que acordar apostaba, pero muy fuerte le dio, un rey sin palacio se creó, se sentía querido, estaba poseído, creía que imposible era, levantar bandera blanca y decir, no me rindo, pero se acabó, tú te creías que me iba a morir, y que tu amor era la etiqueta, mira como estoy, ¿cómo? gozándola, papeleta. Te creías que era un puño, tú me tenías a mí, ahora mira como sufres, y ya ves yo estoy feliz, tú te creías que me iba a morir, y que tu amor era la etiqueta, mira como estoy, gozándola, papeleta. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, pero tu amor no era la etiqueta, por eso gozo la papeleta. Te creías que me iba a morir, y que tu amor era la etiqueta, mira como estoy, gozándola, papeleta. Siento un timbre, el teléfono está sonando, papito no insistas más, ya está bueno, ¿hasta cuándo? Siento un poco, papito me está llamando, pa' que tú me llamas si tú no me conoces, pa' usar la papeleta como un tamanoche. ¡Ahora sí! ¡Upa! Lloro por quererte, por amarte, por desearte, Lloro por quererte, por amarte, por desearte. Ay, cariño, ay, mi vida, Nunca, nunca, pero nunca, me abandones, cariñito. Nunca, pero nunca, me abandones, cariñito. Quiero que todos hagamos para más. No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer, mentirosa. Mentirosa, 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 no vuelvas más, nunca más. Hoy llena y dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor, mentirosa. Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más. Mentirosa, 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 ment Me destrozaste el corazón con tus mentiras Te lo dije corazón, que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón, que volviste a creer en su amor Te lo dije corazón, que ya se encontró tu amor Por favor no incita más, ya ya no volverás Ya verás corazón, ya verás, te olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no siga sufriendo Maldito corazón, seguro de tu amor, acaso no lo ves que te vivió viviendo Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no siga sufriendo Maldito corazón, seguro de tu amor, acaso no lo ves que te vivió viviendo Yo quiero ver las manos bien arriba de todos Maldito corazón, seguro de tu amor, acaso no lo ves que te vivió viviendo Maldito corazón, seguro de tu amor, acaso no lo ves que te vivió viviendo Maldito corazón, seguro de tu amor, acaso no lo ves que te vivió viviendo Maldito corazón, seguro de tu amor, acaso no lo ves que te vivió viviendo Maldito corazón, seguro de tu amor, acaso no lo ves que te vivió viviendo Maldito corazón, seguro de tu amor, acaso no lo ves que te vivió viviendo Con la tequila, a ver las penas de una mentira Él nunca iba a pensar que él iba a pagar con la misma moneda al final Paga, 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 llora, llora, llora y siente lo que sufre Un alma que llora, tú tienes que pagar por tu traición, bandolero Y busca, 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 alguien que console este corazón Que ya nadie quiere, todo el mundo conoce quién tú eres Y te voy a decir ahora, y tú eres malo, descarado, bandolero y brujo Todo malo tú lo tienes, tú pensabas que alguien te iba a querer Que equivocado estás, y paga, paga, caro lo que hiciste y siente Las heridas que me diste, todos tenemos un juicio fial ¡Ay! ¡Mujeres! Adorar se ha dicho, ay, caro que va a tener que pagar Aunque haga un préstamo, tarjeta de crédito con la chequera Yo ni sé, pero que paga Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que te va a parar en enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Oye, me tratearon del alma Con callo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Ay, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ay, que me ha subido la bilirrubina Ay, 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 ay Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no te miras Y no lo quita la aspirina Todo tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, que me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, que me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no te miras Y no lo quita la aspirina Todo tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, que me sube la bilirrubina Tengo un dios admirable en los cielos Y el amor de su espíritu santo Por su gracia yo soy hombre nuevo Y de gozo se llena mi canto De su imán soy un reflejo Que me lleva por siempre en victoria Y me ha dicho cabecino cola En mi Cristo yo todo lo puedo Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mis avipas Pa' que lo piquen, es verdad Tengo un dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avipas Pa' que lo piquen, es verdad Jesús me dijo Ya lo ves Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, no, no te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío mis avipas Pa' que lo piquen Oh, yeah Oh. Pa' que lo piquen En la carrera Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío mis avipas Pa' que lo piquen Los piquen otra vez Pa' que lo piquen En la carrera Pa' que lo piquen Y en medio de la sede Que yo le envío mis avipas Pa' que lo piquen Que lo piquen No piquen, no piquen y lo piquen. Y lo piquen en el dedo más chiquito pa' que afiquen. No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen. No piquen en la copa pa' que salte como un lince. No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen. Si el niño todo eres punta y tú debes dormir. No piquen, no piquen, no piquen y lo piquen. No piquen en la cara pa' que no me motifiquen. Sí. Suédero, nero, no lo de morir. Pa, pa, pa. Welcome to the remix. D-Y. D-Y, D-Y, D-O. D-Y, D-Y. Ay, can es la maravilla. No, no, no fallamos, boy. Luchenso. You are listening to the Millionaire's Voice Club remix. Danza Kuduro. No te canse ahora. Esto solo empieza. Mueve la cabeza. Danza Kuduro. 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 Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi. Let's go. Una nena latina muy fina de esas que me gustan a mí. Ay, es puro veneno cuando no me ve y es como un trueno. Está ganándome con su bella lanza sin jugar. Yo le dije así. Perigro mucho cuidado porque salimos de aquí zafao. Nadie en la pista se ve cansado. Porque nadie quiere acelerado. Kuduro morena conmigo. Te pega el lado al lado. El lado al lado. Con una mano arriba. Cintura sola. Da media vuelta. Danza Kuduro. No te canse ahora. Esto solo empieza. Mueve la cabeza. Danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Baby, no me llames que yo estoy ocupado, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con toda mi moto mami, con toda mi chale Yo ando despechado a loca, bajé con un flow nuevo, caja baby, hackeado Lo muevo de lado a lado, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando despechado a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Tenía mucho tiempo que no salía, hoy que por el trabajo yo no podía Déjeme gozar, que mañana no voy a trabajar, déjeme gozar, que mañana no voy a trabajar Eh, eh, eh Tengun trabajo es malo, lo malo es tener que trabar Mi familia que no hagamos costa de gerencia, no le voy a dejar Mi jefe me dijo que si llegó tarde, que me iba a botar Y yo queriendo mi liquidación, le llegué esta semana más Abusadora, mata a hombres, no me de Ay, no me de tantos golpes, mujer Ay, mi madre, mami, pero no te quillillé Dime, te va de tequeteque ahora Pero, mami, pero no te quillillé Dime, te va de tequeteque ahora Dime, te queteque ahora Mami, no quieres ver la gente, de lo que quieres joderte Ellos lo que quieren es que tú me pumbas los dientes Tengo algo muy presente, que lo sepa el presidente Vámonos pa' la casa, no me delante de la gente Mami, pero no te quillillé Dime, te va de tequeteque ahora Pero, mami, pero no te quillillé Dime, te va de tequeteque ahora 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 Ponte pa' mí, tengo pa' de trucos que te van a hacer feliz. Besito por aquí, con vainita por allá, con barrio, con fin, Juan y este que te que se te va. Mami, te amo, te amo, te quiero. Dime, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Dime, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Dime, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Dime, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Yo soy el chico mierda, bella, normalmente que me pruebas no me dejas. Pero yo tengo mis pies y ya tú sabes que tú y yo no funcionamos de pareja. Y aunque todo sea así, no voy a negarte. Sé que tú me gustó mundial, mami, yo sé que lo que te hice fue final. Y tu cara no nos ha ocurrido. Y este es la primera vez que lo hicimos, tú querías engancharme, pero ni modo. Me lo hice todo, me lo hice todo, me lo hice todo, me lo hice todo. Me lo hice todo, me lo hice todo, me lo hice todo. Me lo hice todo, me lo hice todo, me lo hice todo, me lo hice todo. Y el novio ese tuyo vale codo, y él es que esta noche vale todo. Y él es que esta noche vale todo, mami, dale todo. Mami, dale todo, me lo hice todo. Esa story me salió picúa, esa pieza la maté en la playa Lo hicimos como quiera, trae bajo el agua Si estamos bajita yo te tengo la toga Toma que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma Como te guste vete, como te gusta el efimera Esa story me salió picúa, esa pieza la maté en la playa Lo hicimos como quiera, trae bajo el agua Si estamos bajita yo te tengo la toga Dale, no te mira Dámelo, sí, cómo no, que tú me vas a estar rico así, sí, 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 oh, my God. Toma que, 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 Se quema, Perú, como quieras. Tito a las mujeres con las manos pa' arriba, ya que no se quite el chorro afuera. Por eso, por eso, por eso, chueco. Oh, lana se quema. Oh, mira, lana se quema, me dice J.P. M.O.T. si suena, se fue. Mírame, mírame. Toma, que 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 toma. Como te guste, vete. Como te gusta el enfermerá. Toma, que 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 toma. Como te guste, vete. Como te gusta el enfermerá. Toma, que 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 toma. Como te guste, vete. Vamos a darle, vamos a darle, estoy seguro no va a molestarle. La gota y sudor vamos a carle, que no se haga tarde. Dale, que la pista te caerle, esto no se dice pa' cobrarle. Entonces vamos a darle, estoy seguro no va a molestarle. La gota y sudor vamos a carle, que no se haga tarde. Dale, que la pista te caerle, esto no se dice pa' cobrarle. Y ahora se puso pa' rigar con su narcona, esa tética, con ese pelo, esa bambita, tita. Ay, ya lo que riga, una blancona que donan, su pintona, la to' lindona, peli negrona, to' plasticona, una cosa que impresiona. Un hombre parado pa' vivirla y yo. Ahora te dicen la triple M. Ay, ya lo que riga, más altura, más buena, más level. Una cosa que impresiona. Una mate con movimiento, suave y lento, en mi palito con talento. Derroche de maldad, besito con amor y sufrimiento. Y la mate con movimiento, suave y lento, en mi palito con talento. Derroche de maldad, besito con amor y sufrimiento. Y la mate con movimiento, suave y lento, en mi palito, en mi palito. Derroche de maldad, besito con amor y sufrimiento. A ella le gustó como se lo hice, a mí me gustó como me lo hizo. Pegajita piso, pegajita, pegajita, pegajita piso. Pegajita, pegajita, pegajita piso. A mí tú me lo mami me gris. Lujería, no tú me hiciste un hechizo. Pegajita piso, pegajita, pegajita, pegajita piso. Pegajita piso, pegajita, 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 pegajita Mira, mira, oye, que niña, dale suave, que no te pueda por eso, repite eso, que te relleno de maldad, besito con amor y sufrimiento. Guachicurro, esta noche los cubieros, levanten los brazos, los guachicurros tiran un paso. Esta noche los cubieros, levanten los brazos, los guachicurros tiran un paso. Guachicurro, va para adelante, guachicurros tiran un paso. Este movimiento pa' que mueva el roquete, muévelo, muévelo, mueve, mueve el cachete. Vení en la cola grande y está pa' comete, muévelo, mueve, mueve el cachete. Este movimiento pa' que mueva el roquete, muévelo, mueve, mueve el cachete. Vení en la cola grande y está pa' comete, muévelo, mueve, mueve el cachete. Muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo, tiene noquiotico. Muévelo, hasta abajo, muévelo, hasta abajo, muévelo, tiene noquiotico. En el poni, en el poni, parece un estipo en el rey, tú vas siendo poni. Vení, montate en el poni, en el poni. A tu asesina, pan, yo le voy a pasar la boni. En la machina se monta, guap y se le monta. Si te ve, aquí, tú eres la yokie. En la machina se monta, guap y se le monta. Si te ve, aquí, tú eres la yokie. Que tú eres hombre, lo quiero ver. Te pones sushi, lo quiero ver. Tú dices que eso rebota, lo quiero ver. Ya lo que hago fue por él, quiero tocar y no ver. Vení, montate en el poni, en el poni. Pareces un estipo en el rey, tú vas siendo poni. Vení, montate en el poni, en el poni. A tu asesina, pan, yo le voy a pasar la honi. En la machina se monta, guap y se le monta. Si te ve, aquí, tú eres la yokie. En la machina se monta, guap y se le monta. Si te ve, aquí, tú eres la yokie. Que tú eres hombre, lo quiero ver. Te pones sushi, lo quiero ver. Tú dices que eso rebota, lo quiero ver. Ya lo que hago fue por él, quiero tocar y no ver. Si la persona, ella te pichea. Si te ve, aquí, te ve, aquí, tú eres la yokie. Que tú eres hombre, lo quiero ver. Te pones sushi, lo quiero ver. Tú dices que eso rebota, lo quiero ver. Y montate en el poni, en el poni. Pareces un estipo en el rey, tú vas siendo poni. Vení, montate en el poni. Vení, montate en el poni. La transesina, pon, yo le voy a pasar la honi. En la machina se monta, guap y se le monta. Si te ve, aquí, tú eres la yokie. En la machina se monta, guap y se le monta. Si te ve, aquí, tú eres la yokie. Este es el baile de la cintura. Para las morenas también las rubias. La chica gordita, derecha o zurda. Sale solo, cae la luna. Cintura, 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 cintura ya otra vez. Y es que soy tu nona mala de nuevo De nuevo Y es que soy tu nona mala de nuevo De nuevo Este es el baile de la cintura Para las morenas también las rubias Un placa gordita a derecho, surda Sale, solo cae la luna Cintura, 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 cintura Cintura, 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 ya, otra vez Cintura, 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 cintura Cintura, 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 ya, otra vez Soltela con las manos arriba y cintura 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 Manos arriba si estás soltero Manos arriba si sos fiestero Manos arriba si estás soltero Manos arriba si sos fiestero Ey Manos arriba si estás soltero Manos arriba si sos fiestero Manos arriba si estás soltero Manos arriba si sos fiestero Ey Y ahora suena El reja Volvió el verano las manos arriba Dale que nadie me corta la pila Si ya te dejo que no pinte a raján DJ soy la que sale de control No importa si es cheta, no importa si es turbia A todas las pilas le manda la julia Manos arriba si sos fiestero Y tú estás soltero Vamos en camión como el año pasado Pero este verano vamos regozados Llamar a la Bajuana que traiga María El humo que pega la alegría Trae la alegría Por eso yo solo quiero playa y alcohol Que hace calor El tema del verano ya llegó Solo quiero playa y alcohol Que hace calor Que hace calor El tema del verano ya llegó Tampamos nunca hablarnos de amor Vamos en alejarnos mejor Me llamo cuando quieras calor Que será mejor que el anterior Difusos a verte ropa interior Así que tú te vengas tantas veces en mi amor Tampoco 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 Soy yo, por el piso humano que levantó las manos de ella Tú me dejaste caer, ella me levantó Llama de boca a la mujer, ella me levantó Tú me dejaste caer, ella me levantó Llama de boca a la mujer, ella me levantó Oh, it's Charlie My girl come flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram Me kill bomb a flip like a flipper gram, flip it like a flipper gram, flip it like a flipper gram Y'all wind up on my body, y'all, wind like it's a carnival Girl, me love the way you're your wine for me Girl, the wine is so emotional, so wind up on my body dance Be why you come wine, you're a slime for me Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby Girl, you're a party animal Girl, you're active, no, you're not lazy Girl, you're a party animal All you wine, you try to be crazy Girl, you're a party animal You wine so good, you're just so good Girl, me lift up all your pride She took one shot, two shot, three shot, four After nine minutes, she come back for more She take off the shoes and bandit last floor Then she start to go out, no, cock like a sword Then she approach me just like a cure Me knows that she like me tonight, me a score She sexy, she beautiful and she pure Girl, I do me a do So wind up on my body dance Wireless like a carnival Girl, me love the way you're your wine for me Girl, you wine is so emotional So wind up on my body dance Me while you come wine You're waistline for me Girl, you're a party animal Too long, you want to drive me crazy Girl, you're a party animal Girl, you're active, no, you're not lazy Girl, you're a party animal Girl, you dance so good You're just so good Girl, me love all your pride Girl, you think up there, up there, up there Me not know where you're from But you think up there Girl, if God send you to meet me Tonight, me a follow you I'm all in your back up there No worry about your friends They're with my friends After the club, I'll party Pant me then So y'all just flip it like a flipper gram Flip it like a flipper gram Right this moment Wine up on my body, girl I just like a carnival Girl, me love the way you don't know Wine for me Motional Party down I want you to combine Girl, we stand for me Game for about No. Go and dance Move the way you don't know Go and dance Joe, go and dance Joe, go and dance Bye scripture Bye 했는데 Z digamos Tongo eral K K K Con el pepón 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 Capubanto te quiero contar Que de esa chica no me he podido olvidar Y cada vez que yo la veo pasar Mi corazón quiere estallar Y es que la quiero Yo la adoro pantas Yo sé Y es que soy necio El necio vence o cansa De la antaño te estoy oyendo hablar de esta Ella no te quiere entender eso Porque si ella te quisiera Como tú me hablas Estuviera aquí en estos momentos De la antaño te estoy oyendo hablar de esta Ella no te quiere entender eso Porque si ella te quisiera Como tú me hablas Estuviera aquí en estos momentos Mantan acoséame Na no Mi amor yo te quiero a ti Sabes que el chombo siempre me ha aconsejado a mi Los momentos que pasamos juntos En el yo yo a ti te traigo todo mi amor Y es que la quiero Yo la adoro pantas Yo sé Y es que soy necio El necio vence o cansa Ja 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 De la antaño te estoy oyendo hablar de esta Ella no te quiere entender eso El necio vence o cansa y no la vas a vender Por favor hazme cazones Matan acoséame Ya yo te he dicho lo que quieres hacer Y anoche me la paso pensando en esa mujer Eres una pache no te dejes pensar En el bajo estoy tratando de olvidar esa mujer Se lo he dicho a papachana viva Entendrán De hecho es original No me quieren entender Como quiere que te entiendas Si no quieres ver Por favor hazme cazones De la antaño te estoy oyendo hablar de esa gal Ella no te quiere entender eso Porque si ella te quisiera Como tú me hablas Estuviera aquí en estos momentos ¿A quién? Tira 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!